Ya saben, les decía que es un texto narrativo, que es un texto informativo, que es un segundo grado, un texto instructivo. Entonces, ellos me dirán qué tipo de texto es. De acuerdo a la pregunta, ¿qué le toque responder? Ellos la matizan. ¿Por qué es importante que ellos vivencien? ¿Para qué? Para que yo pueda entender el nivel de comprensión de mis estudiantes. En relación a la huerta, sus vivencias las plasman a través de sus dibujos. Acá vemos. Trabajando en el huerto, porque ellos son partícipes. Y hemos dicho que cuando el niño es partícipe de una actividad, cuando el niño lo hace directamente, nunca lo va a olvidar. Eso dice Piaget. El niño aprende a través de las acciones y a través de las acciones va formando sus pensamientos, ¿verdad? En matemática, ¿qué puedo desarrollar? ¿Qué nociones básicas puedo desarrollar? Seriación, clasificación, ¿qué más? ¿Qué más? Comparación, ya, cuando veo el PAE, la centena, el sistema de numeración, o sea, este material es buenazo, es potente, que nos ayuda en todo, construcción de las nociones. Y puedo decir, ah, aquí en este problema se planteó una situación o una estrategia de tal forma, pero le tengo que ayudar en este proceso al chico. De las características de los estudiantes y a partir de ellos empezar a crear necesidades, empezar a diseñar estrategias, empezar a diseñar materiales, como en este caso, que puedan ser elementos de competencia para nuestros estudiantes. Y que después resulten ser un elemento significativo de su formación. Otro elemento importante es cómo las normas se trabajan, ¿no? En un enfoque como el de ahora, se pide, pues, trabajar con, no solamente con el factor cognitivo, sino también con el factor afectivo y también con el factor social. Y esta línea se llama refuerzo escolar, y es justo lo que nos va a dar con la medicina al ver. Refuerzo escolar es una línea de soporte pedagógico que ya se viene presentando, que lo que pretende es que aquellos niños que tienen más, que necesitan un mayor tiempo para lograr sus aprendizajes, que todos los sistemas en el aula, que ingresen a un espacio, donde una maestra va a demostrar aquellas dificultades que tiene, que todo lo que tiene una capacidad, y luego pueda regresar a su aula con esos módulos de aula sexual. Gracias.